Viajar para Vivir es tu programa de viajes y experiencias de vida en México. Y en esta ocasión te invito a viajar con tu pareja en Oaxaca. Viajemos juntos a Oaxaca de Juárez, un destino que influye poderosamente a los artistas y viajeros del mundo entero. Exploremos la mítica ciudad de Montealbán antes de visitar los talleres de los grandes maestros del arte popular en los valles centrales. Descubramos la ruta del Mezcal y visitemos la costa del Pacífico Oaxaqueño, uno de los destinos más románticos de México. Visita el sitio que aparece en tu pantalla para viajar con tu pareja a Oaxaca. Buen viaje.